¿Otra colección Boing? ¡Claro que sí! Recapitulando que Boing es una bebida mexicana con sabor a frutas que nos ha acompañado durante varios años Por ejemplo, ¿recordaban este comercial? Era divertido explotar el Boing de Triangulito Y bueno, ahora sí, basémonos en esta colección Misma que fue lanzada en el año 1998 y se le denominaban los Megasaurios de Boing Colección constituida por cuatro figuras diferentes Y aprovechando que se estaba celebrando el Mundial en Francia lanzaron esta colección de dinosaurios futbolistas Aquí les muestro cómo se intercambiaban y el comercial por si no lo conocían Son los Megasaurios de Boing Son más grandes Son más fuertes Colecciona tus cuatro Megasaurios de Boing Canjea cada Megasaurio en los camiones repartidores o en las tiendas de la cooperativa Pascual Ahora se los muestro a detalle Iniciamos con Yaco Estas piezas están hechas con un plástico de muy buena calidad Seguimos con Danator El tamaño de estas piezas es perfecto para tenerlos en exhibición Ahora llega Centor Como se habrán dado cuenta estos dinosaurios están fuertes Cielos que macizo Y para terminar les muestro a Moldor Y para los años que ya tiene esta colección déjenme decirle que se conservan muy bien estas piezas Ojalá las puedan conseguir ya sea en el tianguis o en algún lugar de venta de colecciones Como dato curioso cuando salió esta colección también podías canjear esta lonchera Y bueno esta fue otra colección de Boing Gracias por ver mi video Chau chau